Iniciamos este lunes 17 de febrero con un tema que está siendo muy comentado en la capital del estado de Michoacán. Esta disputa que existe por la avenida Madero que medio día del domingo se convierte en una ciclovía. Se cierra la avenida Madero, parte de avenida Acueducto hasta la plaza Morelos y también por el otro lado, también se cierra varias cuadras después de la catedral para convertir todo este paseo en una ciclovía y que las personas puedan salir con su bicicleta, con patines, con sus mascotas, con patín del diablo, con avalancha, a caminar, a disfrutar del centro histórico. Esto inició como una concesión política que se dio en su momento, pero poco a poco la ciudadanía se ha ido involucrando y apropiando de este espacio. Los transportistas, el grupo que encabeza José Trinidad Martínez Pazalagua, Chafiretes al final, se han opuesto a que se continúe con este proyecto de cerrar la avenida Madero. Tanto así que han bloqueado el domingo ya lo que es esta ciclovía, evitando que en algunos tramos del recorrido que ya le mencioné, se pudiera circular hasta ni con bicicleta, o sea, se ponen tan pegaditos que ni con bicicleta podían pasar. Tanto los transportistas que quieren que desaparezca esta ciclovía, como el Ayuntamiento de Morelia, que pretende continúe este proyecto, están defendiendo, están atrincherados en posiciones irreductibles. Y al parecer, pues esto no tendría una solución pacífica. Bueno, en fin, vamos con las voces. Monseñor Carlos Garfias, él es arzobispo de la arquidiócesis de Morelia, señala que lo único que están expresando los transportistas con estas manifestaciones es la necesidad de diálogo, necesidad de diálogo que también están expresando los defensores de la ciclovía y pide a la autoridad municipal logre un acuerdo pertinente en beneficio de todos los morelianos. Esto es lo que dice Carlos Garfias. Yo creo que lo que está expresando quienes se manifiestan es la necesidad de diálogo y de encontrar una solución adecuada en coordinación con las autoridades. Creo que lo propio es que las autoridades correspondientes puedan dialogar con quienes se están manifestando y se puedan encontrar un acuerdo pertinente para beneficio de toda la ciudadanía. No hay otro camino para mí, es del diálogo y en dado caso buscar a las personas que pudieran favorecer el diálogo. O sea, cuando se van crispando los ánimos siempre habrá que buscar la forma para bajar la intensidad de las reacciones de las personas. Eso es algo que tendríamos nosotros que estar siempre aprendiendo dentro de las relaciones que se dan en las personas, en las comunidades, en las organizaciones tenemos que aprender a tener instrumentos de diálogo modelos, yo lo he llamado varias veces modelos de diálogo y favorecer personas que concilien, que favorezcan el encuentro entre los divergentes para favorecer la solución a situaciones muy concretas. Aquí en el caso, hasta donde yo lo entiendo, el tema es muy concreto. Yo pienso que lo propio es que puedan suscitarse mesas de diálogo con las personas que pueden ser los líderes de cada uno de los grupos para encontrar la mejor forma de solución por los diferentes intereses que están en juego. Sobre este conflicto también se manifestó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, que se confesó promotor, defensor y difusor partidario de los transportes alternativos. Menciona el gobernador que ciudades como Morelia están hechas para disfrutarlas caminando, para disfrutarlas en un paseo en bicicleta. Tiene razón. Llama el gobernador a construir un acuerdo entre municipio y transportistas y que se deje de polarizar esta discusión por el bien de los habitantes de Morelia. Dice el gobernador que comprende el interés de los transportistas pero les pide cuidar el equilibrio entre una cosa y otra. Se los comparto abiertamente partidario de los transportes alternativos y uno de ellos es la bicicleta. Y lo promuevo cada vez que puedo. Entonces yo creo que incluso las ciudades grandes como Morelia pues son para disfrutarse a pie o en bicicleta. Esto cuidando que no lastime los derechos de otros y también lo comprendo. Entonces yo la invitación, el llamado que hago es a que se encuentre un acuerdo entre el municipio y los transportistas. Yo creo que se va a lograr que nadie se ponga en su esquina, que nadie se ponga, se aferre, porque al final saben a quién afectamos? A la población. Los niños, las niñas que quieren ir a caminar por la avenida con sus papás, con sus mascotas, con la familia. Eso hay que cuidarlo porque eso nos ayuda a todos. Es algo muy bonito que debiéramos incluso de promoverlo. También comprendo el interés de los transportistas. Y bueno, cuidemos que haya equilibrio y que al final ganemos todas y todos. No se trata de ver quién gana y quién pierde, o quién se impone y quién se rinde. No, todos necesitamos y queremos a la ciudad. Entonces, yo creo que es posible y estoy atento a ello. Hoy a la una de la tarde, una y media, está convocada la mesa de trabajo. Hago votos porque ya se llegue a un entendimiento. Que ni el municipio, el gobierno municipal se cierre, se ponga en una postura inamovible, ni los señores del transporte. ¡Suscríbete al canal!